Ser rojillo no tiene edad da nombre a la nueva campaña que Fundación Osasuna ha puesto en marcha y con la que pretende buscar nuevos apoyos para seguir realizando las numerosas actividades sociales, culturales y deportivas que organiza a lo largo de todo el año. La Fundación ofrece la oportunidad de formar parte de la gran familia rojilla haciéndose osasunista, osasunchiqui u osasunbebé. Cada uno de los tres tiene unas características específicas acordes al público al que va dirigido, adultos, niños o recién nacidos. Tanto los osasunistas como los osasunchiquis recibirán un regalo de bienvenida. Participarán en concursos, sorteos y promociones y se beneficiarán de numerosos descuentos, entre otras muchas cosas. Los osasunbebés tendrán el privilegio de pertenecer a Osasuna y estar vinculados al club desde el día de su nacimiento, además de llevarse un pack de regalos y participar en los encuentros que la Fundación organice. Tres nuevos productos con un mismo y único objetivo, apoyar y formar parte de Fundación Osasuna. Fundación Osasuna, un proyecto que es de todos y para todos.